¿Te gustaría aprender a dibujar al Coronel Sanders de KFC de una manera súper profesional y súper detallada? Entonces, cat este video. Bienvenido a Dibujos Chidos. Vas a necesitar una hoja de papel y una pluma. Bien, dibujar al creador del Pollo Pollo es muy sencillo. Primero vamos a empezar haciendo su moño. Que si, por si no te habías puesto a pensar, el moño del Coronel Sanders en realidad parece como el cuerpito. Parece que es el cuerpo para que después sea como un cuerpito con una cabezota. Pero bueno, aquí ya le estamos haciendo el moño de nuestro queridísimo Coronel Sanders. Y por cierto, el moño lo tiene grande, así que haz un moño grande. Aquí ya estamos coloreando porque necesitamos darle vida a nuestro diseño y necesitamos darle mucho detalle e hiperrealismo. Una vez teniendo aquí el moño, vamos a empezar a hacer su rostro. Así que aquí estamos haciendo un círculo para dibujar el rostro y después procedemos a hacer los lentes. Aquí hacemos un lente y aquí hacemos el otro lente. Después de esto vamos a hacer aquí sus pupilas y vamos a proceder a hacer su barbita de malandro. Porque pues el Coronel Sanders tenía su barbita de malandro, ¿no? Aquí le hacemos su barbita, se parece acá al Walter White, pero pues no. Este es el Coronel Sanders. Después de esto vamos a poner a hacer su cabello porque pues el Coronel Sanders es precioso, ¿no? Está bien bonito, está bien carita y lo vamos a hacer versión anime. Así que pues el poderosísimo Coronel Sanders en versión anime está bien tronado. Así que lo vamos a hacer bien tronado. Aquí empezamos a hacer sus brazos y recuerda, hazlo musculoso para que se vea idéntico al original. Por cierto, si te está gustando este video no olvides en suscribirte, eso me ayudaría muchísimo a llegar a la meta de los 10 mil suscriptores. Pero bueno, aquí estamos haciéndole el bracito, ya le hicimos el otro bracito y recuerda, hazlo muy tronado. Ya hicimos sus poderosísimos brazos y ahora vamos a proceder a hacer el cuerpo. Aquí ya le ponemos la parte del abdomen y hazle como un tríngulo en B para que sea bien fornido y después procedemos a hacer sus patitas. Las patas se las vamos a hacer como... Porque es el Coronel Sanders y ven de pollo, hay que hacerle piernitas de pollo. Así que aquí le hacemos sus patitas de pollo, ya le hicimos la pierna izquierda y ahora vamos a hacer la derecha. Aquí le ponemos el detalle a la patita de pollo derecha y listo. Se está viendo bien fresón, bien fregó nuestro Coronel Sanders. Aquí le dibujamos su fajito y ya después vamos a terminar aquí con los bracitos. Bueno, no, antes de, le vamos a poner aquí su mandil porque pues obviamente ven de pollo. Si pues en Kentucky tienen el mandil rojo le ponemos aquí el detalle y el hiperrealismo al mandil. Y ahora sí vamos a pasar a hacer sus manos. Pero antes le vamos a poner en cada mano una pierna de pollo. Aquí le estamos haciendo la primer piernita de pollo. Le dibujamos aquí la manita, o sea, lo está agarrando. Y ahora aquí le dibujamos la otra patita de pollo y lo vamos a hacer como si lo estuviera agarrando. Ahora después vamos a poner su mítica frase que dice I love KFC. Aquí le ponemos I love y luego KFC. Me comí una E, pero aquí ya se las ponemos. Y pues así nos queda, ¿no? Y así es como nos queda nuestro poderosísimo Coronel Sanders de una manera profesional y súper detallada. Me harías un favor enorme si te quedas aquí a los de KFC para que vean este dibujo y nos digan si les gustó o no les gustó, qué mejorarían y más. A mí, desde mi punto de vista, me siento muy feliz y satisfecho con el resultado. Siento que se parece demasiado a nuestro queridísimo Coronel. Déjame aquí abajo también en los comentarios a quién te gustaría que dibujara para tomarlo en cuenta y hacerle su dibujo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más dibujos chidos y déjanos en los comentarios qué dibujo te gustaría que hiciéramos.